El probadadito del mundo atento El índecito que me revuelto Quiero que no bailes lento Esta es la musa que hace mover tu cuerpo Que no pares Mi nena te quiero ver bailar Ya tu sabes Que por ti me dicen motivando balayar Que no pares Porque la vamos a montar La espalda La espalda La espalda Trabando la tensión hago mi entrada Tengo mi estrategia preparada Ando buscando a la masa activada Pa' que me bailes suelta, suelta Como lampada Mamá, baila que lo que yo quiero es que túквere detes Suelta Hasta abajo Te voy a llevar a otro nivel mujer Mamá, báilate lo que yo quiera que tú le des Suelta, báilate lo que yo quiera que tú le des Hasta abajo, báilate lo que yo quiera que tú le des Te voy a llevar a otro nivel después Que no pares Mi nena te quiero ver bailar Ya tú sabes Que por ti me dicen motivando a la gal Que no pares Porque la vamos a contar Dale pala Dale pala Por encima, es muy de lejos mami Para ti no hay liga Voy a salir saltando para que sigas Te mismo te fascina Venga bailarlo y no tengas cuidado Mami, porque ha llegado y que te motiva Siente el flow Venga mamacita, solo siéntelo Te fascina Venga bailarlo y no tengas cuidado Dale, siéntelo, mami, siéntelo Quiera, quiera Cierra, cierra Mami, siéntelo, mami, siéntelo, mami, siéntelo, mami, siéntelo Él es de lo que traigo Él es de lo que traigo Mami, siéntelo, 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 mami, si Bienvenidos a nuestra segunda edición de Motivo Malayal, de manera especial, gracias por su apoyo, esto es por el mundo entero.